En derreligueso, madre mía, Sneijder Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Maldés y Bondad en Servidor Estamos con Sneijder después de un intento fallido de mostrar algo a Sneijder Y que no captase la indirecta de mostrar ¿Todo bien? Joder, esto es super caro ¿Y si? ¿Si es para invocar otra vez al dragón? Ah, no, está re isipatísimo En serio Que bien Y vamos a ir a buscar un dragón Porque se nos ocurrió así De fácil Y como verán, medio me afeite En realidad me recorte la barba Se cagó una parte de donde está trabajando con el botania Eh, subo Sneij, ¿vale? Algo bonito que iba a hacer en los directos Se lo cagaron Che, Neel, en serio, no me hagas acordar eso Que, uff Uff Nada chicos, iba a escribirlo por Twitter Usar por primera vez Twitter Pero mejor hago a alguien con una almohada por la noche Y solvento el problema, ¿saben? Bueno, así que, eh, lo que vamos a hacer hoy Es, eh, hacer un Creo que es ojo de Enderman infinito Es de Enderport ¿Qué? Enderportal Eh, advance de Enderporter No me acuerdo cual era Para buscar el portal del End A ver Ender Si no hacemos ojos normales de tomar por culo Si, con, con ¿Qué ojos de Enderman? Bueno, tenemos lágrimas de Gast Espera, tenemos lágrimas ¿No me decías que con algo tú que creabas Creabas el line? ¿No me habías dicho? Con cactus Dale Dale, saca los cactus Espera que voy a, yo transformo De otra forma Un poquito más fácil Ya que no usamos las lágrimas de Gast Y acá hay Slam Uno Yo recuerdo que teníamos Lágrimas de Gast No ¿No? Ah, no, está en el micrófone En mi cufre Y bueno, chicos Eh, dos cosas que mencionar Primero El servidor Lo voy a volver privado Y Y para jugar minijuegos Entre amigos Y esas cosas Sé que No ha tenido La reciprocidad Que yo pensé que iba a tener Cosa buena Tendrán contenido en el canal Cosa mala Vuelvan a pedirme otra cosa Hijos de puta No se las voy a cumplir En mi puta Eso Así que Eh Dada las Dada las circunstancias Es que es cierto, macho Estoy Cada dos por tres Que me piden esa mierda Mete el cactus ahí atrás En la otra En la otra En la otra En la En la de acá El cactus Es ni Cactus aquí Esto hay que esperar Porque esto Va a tardar Acá Yo tres ¿A ti? Quince Dieciocho No hay culo Mi discocho A ver Acá tengo una enderpearl Yo aquí tengo Ya para hacer unos Hojazos Enderpearls Tú me cogiste Las enderpearls ¿No? Sí Eh Aquí tengo uno Voy viendo para donde está ¿Vale? Vale Yo siento que se podía hacer Uno reutilizable Eh Enderporter Shift for the description Can teleport the pleasure Or another entity Inside the same dimension Avanced Enderporter Eso Creo que es esto Mira Sácalo del creativo Lo probamos Ah no Acá está Ah Es este El El golden Esa Sí Ese Ese era Ese era Pero No me acuerdo Cómo se cargaba Pero Ese Con Es que Es que No te digo Es Va Voy a hacer Lo hago yo Lo hago yo Tengo pepitas Aquí Tienes el ojo Tengo el ojo Tengo el ojo Buscando mi mesa De crafteo Creo que explotó Y el item Que te hiciste Pasa Vale El golden ice A ver Esto con qué Se carga señores Con enderpearls Muy bien Snyder Tienes las enderpearls No Hazlas 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 Cuando la tengas Dime Ah Y por cierto Chicos En El directo De Antes De ayer Hicimos Un spawn De experiencia El spawn De experiencia Está ahí De experiencia Y de sangre Está funcionando Bastante bien El único Inconveniente Que no nos Podemos acercar Mucho Porque Hay mobs Que detectan A los jugadores Desde muy lejos Y cuando salen jefes Y generan otros mobs Y puede correr peligro El spawn Así que Hay que tratar De venir Mirar Cogerlo Enderpearls Coger lo necesario La experiencia Que está ahí Que por cierto Ahora le voy a dar Con el grifo De experiencia Para Para encantarme Un poco más La armadura Se carga muy poco ¿Eh? ¿Qué qué? ¿Llegué? Me pasé Ah no Llegué Mira Con las bocas Y Dos cosas más Voy a seguir tratando De subir Mi Jerko Dragon Lo más que pueda No estuve Teniendo tiempo En la máquina Bueno Si Hoy tuve Tres horas y media Pensé Dedicarlo A mejorar El contenido De streams Pero me cagaron Así que Nada Después Voy a pasar Si quieren Fíjense La descripción Si sigo caliente Cuando suba Este video Les voy a dejar Un teléfono De Argentina Y Llaman Y insultan A la persona Que les conteste Si es mujer ¿Vale? Pero fuerte Así De corazón Y Eso Vale ¿Qué estoy buscando? ¿Es no hay? Ah El grifito Ni idea Puta Dile El grifito Estoy buscando Está Está allá Donde están Los otros ángeles De X Al lado de la mesa Encantamiento Al lado de la mesa Encantamiento Vale Gracias Es Exacto Me encanta Menterita La armadura Que cuando me la enquente Va a estar Potenta Y la espada ¿Qué me encanto? ¿Qué me da? Si me da No me van a dar Los niveles de experiencia Pero ¿Qué es más importante? ¿La espada O la armadura? Armadura El dragón siempre está chetado Aviso En este minecraft Aviso Porque no sabemos Cómo va a estar el dragón De chetado Así que Ante cualquier cosa Que pase Les decimos Chicos Los queremos mucho Bueno No sé si es neider Si es neider Quiere a todo el mundo En realidad Exacto Que se Que vas a crecer Pues Digo Ciertas personas Si Si están En el servidor Produciendo Otras Que la pasan Todo el día En un bot Niño Codo Tengo un manspreader Que no sé Donde lo saqué O explotó O no sé Vale Voy a dejar eso ahí Y Tienen más enderpells Está Creando Sí Nice Ahí voy Ahí voy Ahí voy Espera Qué holo De los encantamientos Tú estás bien encantadito ¿No? Yo Yo tengo todo Chetado De rara De conocerme ¿En qué En qué nos montamos Para ir? Mira No toques Las pelotas Con eso Yo tengo Mis pajaritos El smite El smite Era para Era para jugadores Looting Mira que se te desaparece La carpella Pivost ¿Qué era mejor? ¿Filo o golpeo? Filo Filo Si quieres meterle golpeo No me acuerdo Para que era golpeo Es que creo que golpeo Es para las personas Y un breaking Y un breaking Y un breaking Y un breaking Y filo O es al revés ¿No? Ya no me deja Y si le saco el poison tip Le dejo golpeo Y le pongo ¿Por qué no mejor le quitas el poison Y todas esas cosas Y primero le encanto Eso es lo principal Eso yo se la metí Fuerte Filo Improbibilidad Se la metí Protection 2 Al pecho Pétele primero Improbibilidad Filo Saqueo Aspecto Indie No que ya se me acabaron Ya se me acabaron Listo Pásame las potis ¿Qué potis? Las Las Enderpress Uno ¿Cómo era el pot? Ender qué? Tres Ender Utilities Cuatro Seis Siete La tengo Ya está cargadita Es neye ¿Disegordado? Eh Sí Dieciséis Y cuatro Apela 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 Toma Y toma Vale ¿En qué me voy yo? Esa es la gran pregunta Con los pies Che El elefante Y el elefante Ah El elefante está Me voy en el elefante Está buggeadísimo A esos bichos No es solo ese Yo me encontré Tres elefantes Y todos Están buggeados Ah Muy bien Perfecto No Me voy en pelicano Ya que corren con los desgraciados Che ¿Es nether? Nos salió un pelicano shiny Con alas negras y pico rosa No te salió Yo no Yo no creo Es un bicho Vale Tu ves si Tengo que ahorita Me te pedo Listo que va a tratar De A ver si podemos sacar Dos dragones Lo voy tirando Por primera vez Agarralo tu A ver Tengo que recupero No impressionし No問題 La Tengo queougas Tengo que Ah, pero como lo usaste Flip derecho Ah, vale No, lo gasté, macho Pero por qué a mí no me dejaron ¡Pelícano! El pelícano El pelícano tiene como caída de pluma Le pegó un chute Le pegó un chute Le pegó un chute El elefante bastante ¡Pelícano! No lo dejé ¡Pelícano! ¡Ay, este mini papá! ¡Pelícano, muchas cosas! Vale, tiro el ojo ¿What? ¿Cómo cae acá? ¿Pero para allá está la casa? Vale, vale Eh, Ney Está al lado de la casa Creo que está aquí abajo Ahora para allá ¿Ven, Ney? Toma por culo la conexión Aquí Vale, ¿Ven, Ney? Y se marchó Para decirle a su corazón Libertad ¿Ven, Ney? Voy a mandar a FK Y después que vuelvo Cuando Cuando él vea Vale Eh, voy a acabar Hacia abajo Que seguramente Tú Sit Sit Here ¿Y es? Sé que va a ser un viaje más largo, la verdad Ahí atrás está mi casa Vale Vale, supuestamente El El La dungeon del dragón está aquí abajo Che, pero qué suerte, ¿no? Vale Voy a ver si Estoy viendo si el minimapa Me detecta que me metí en cuba allá Vale ¿Eh? ¿Eh? ¿Será eso de atrás? ¿O esto? Qué raro Porque Hay como tres sectores Que pueden ser la dungeon Me dice que aquí Uy, esto no será para encontrar ravines Che, 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 che Holy Fuck No puedo No puedo No puedo Uff Eh, eh ¿En serio? Mi tumba En el agua No No Mis cosas, mis cosas ¿Qué pasó, Snake? Nada Que se me acabaron los datos Eh Sería mejor grabar eso ahorita ¿Eh? No Yo ahorita no O sea Ni combatir ni puedo, ¿eh? Eh, pero con encontrarla es suficiente Tengo un problema O encuentro en este episodio y en el otro lo matamos Claro No me dé O sea Me marca El ojito este No me marca la dungeon como tal O sí, no sé Mira, ¿sabes qué? ¿Cuántas se gastaste ahí en eso? Una Está al lado de casa, supuestamente No, no, no Pero no Hablo en el sentido de cuántas en garpel gastaste para Para llenarla Nueve Cerca, cerca de nueve ojos y listo La mierda de esta arma buguea Ah, vale Vale, a ver Capas de misil Mira eso No quiero dormir Te pones Sacar nueve ojos y listo Y si te ves que te faltan Llegas Haces un Guay por Ya Te pones L A mí ya te vayas a tepiar, eh ¿Qué cojones? ¿Cómo que te asiste este no da paz? Sal, 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 uy, no, 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 no Por eso te dije, no te das el tepear a mi, tarado Ojo, no piques que tienes el agua al lado Por si la moca, ¿no? Ah, no, si eso me da igual Ah, y ahora me marca para el otro lado, ¿sabes? Está bugeado Ah, no, espera Espérate un poco más Arriba los colores Arriba los colores Arriba los colores Y el cielo te lo da Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vente a la verga Vale Ah, 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 ah Ah, 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 ah Lo bueno es que como tengo la enderpearl reutilizable Recorro mucho camino en poco tiempo ¿Será que lo encontrará? Dejalo en el sillín ¿Qué? Ah, 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 ah Cosas de usted, señor Schneider Exacto Ahora me dice señorita Vale Señorita, huélala Ahí creo que ya lo encontré Ahí creo que ya lo encontré Es que piso dietar cortico, eh ¿Qué quieres que te diga? Eh Vale, no, 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 no No me manda pa' atrás Los ojos a tomar por culo Pero pa' atrás No, para abajo Está aquí, Schnee Voy a hacer un agujero Y ver si lo encuentro Busca el portal, portal y listo Encontré 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 el La dungeon Está al lado de casa Otra vez, repito 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 Vale, por aquí Por aquí voy a encontrar la biblioteca Ah Uy, ¿y esto tan raro que es? Lo que escucharon chicos Fue el cantar de... De la leyenda del sur ¿Se escuchó algo? No, no Ah, no Ah, vale Escuché como un mini grito No sé si era cantar o grito Si, un grito era Si Un grito Un grito de esos interiores del alma Mío no, pero... No No Que grito Que perra tan del gracio Eso es una mierda ¿No? ¿Fue un grito? ¿Qué quieres que te diga? ¿Un grito? Sí, sí, grito MISCO, MISCO, MISCO Narcos Eh... Vale Y ahora Tengo que ir En aquella dirección Y supuestamente Aquí detrás Me encantaría que mi... ¿Tu PC? Que mi... No, mi PC no 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 Ya para problemas Tiene... Do... What? Acabo de escuchar Eso sí fue un grito Ah, fue en tu casa No Creo que sí, no sé Vale Y la Dungeon del Dragón No tiene... Lugar del Dragón Me dice una mierda Eh... Como... Bueno Pues a buscar a la vieja usanza Dando vueltas como un desgraciado Si puedo hacer... Todo un episodio para buscarlo Claro Disfruta Dibuja la mano, dibuja 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 Porque lo que voy a tener que picarnos No es ni miedo a lo mal Jajajaja Que perro Que perro tan tramposo Eh... No es trampa Picando dentro de una Dungeon No pasa nada Ilegalísimo perro Dibuja 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 Dibuja